Yo llegué ahora a las 4 de la tarde a la casa, después de haber hecho todas las diligencias en la mañana en pedido y fiscalía, y me encuentro con toda la casa abierta, todo registrado, o sea, yo digo que me entraron a robar, pero al final no se llevaron nada, ninguna tele, nada, ninguna cosa, en el segundo piso, sobre todo mi pieza, en la que está toda desordenada, me sacaron todos los cajones, me dieron vuelta todo, registraron todo nuevamente. Parece insólito, pero pasó. Probablemente cuando Lisset realizaba los trámites en la Fiscalía y la PDI, un grupo indeterminado de sujetos ingresaba al hogar de esta San Antonina. Por una ventana lograron entrar a esta casa de alto mirador y registrar el hogar. Lo que parece más particular es que no robaron nada. Revolvieron cada una de las pertenencias de esta familia del puerto. Fue Lisset quien nos habló más de este hecho. Entraron por la cocina y todo el barro que está indicaba que solamente subieron al segundo piso, porque en el primer piso no me hicieron nada, no me registraron nada. Fue directo a la pieza y en la pieza me registraron todo. De inmediato llamaron al personal de carabineros quienes acogieron la denuncia y ya trabajan en dar con el paradero de él o los delincuentes que ingresaron a esta casa. Unos días para el olvido de esta joven. Primero con el extraño allanamiento que sufrió donde no encontraron nada y luego con el ingreso a su hogar. Situación que la tiene colapsada. Más que nada es la invasión a la privacidad de uno, que uno tiene sus cosas, todo. Es como, aparte estoy embarazada, tenía las cositas de mi hijo, de mi hija que viene en camino, o sea, todo estaba todo tirado en el piso. Entonces, es más que nada eso, la invasión a la privacidad de uno. Ya ayer la PDI lo hizo según ellos con orden, verbal. Ya me habían registrado todo por primera vez. Ahora la segunda vez, ahora que uno no especula, pero igual es raro todo, que no se hayan robado nada. Extrañas circunstancias que ella y su familia esperan que se esclarezcan lo antes posible para poder estar tranquila junto a los suyos en su hogar.